... Internacionales, países de la Unión Europea proponen acciones conjuntas para prepararse mejor para futuras pandemias. El coronavirus puso en evidencia las falencias de los sistemas de salud de los países de todo el mundo, incluidos los del bloque europeo, por lo que el documento busca garantizar a largo plazo la resistencia de la Unión Europea frente a futuras crisis. Francia prohíbe a la policía usar la técnica del estrangulamiento en las detenciones. El gobierno de Francia prohibió esta técnica en las detenciones policiales y prometió tolerancia cero y suspensión inmediata a los oficiales involucrados en actos racistas. España aprueba la medida para convivir con el coronavirus. Entrará en vigor el próximo 21 de junio. No llevar puesta la protección o no respetar la distancia en espacios cerrados conllevará a multas de 100 euros, algo que hasta ahora no estaba regulado. Adequino. Están en vigor el próximo 21 de junio. Están en vigor五as. Están en vigor el próximo Estado. Están en gezas pasos que saben género y administratенные ende vupe, ciencia aumentada a mucho más quis respeito. 백� kindadilla y cómo, es conf textedando la intención. Gracias por ver el video.